Las mejores voces de punta a punta de los Estados Unidos llegaron aquí, a La Voz. Ayer arrancaron las audiciones a ciegas de La Voz US y ya comenzamos a escuchar el talento latín. Me identifico muchísimo con ese tema y tocar el cajón le daba como un toque orgánico, que como que también me hace falta mezclar siempre para que se sienta ese calorcito acústico. Y en medio de tanta alegría también vivimos momentos de gran tensión. ¿Ustedes saben cuando hay una fiesta bien brutal que todo el mundo fue y la pasó increíble? Y el día después todo el mundo empieza a postear la foto. ¡Wow! Fue la mejor fiesta del mundo, pero a ti no te invitaron. Luis Ponzi estaba atacado de que no podía pelear por ti. ¡Oh, my God! Yo me... Ok, primero no me di cuenta que lo bloquearon. Yo estaba tan enfocada en la canción que cuando miré para abajo fue que Luisín dijo, te bloqueé. Por supuesto, momentos de gran empoderamiento femenino. Y aquí hay latina power, hay girl power, hay de todo. Me encanta tu seguridad y cómo juegas con tu voz, es increíble. Y la verdad me encanta que seas mujer entre tantos hombres aquí talentosos. ¿Con quién te quieres ir? Con Fonsi. ¡Yo! Yo agarré el momento y dije, ese es para mí, ese es mi momento de triunfar y de dar todo. De momentos en donde hay que tomar grandes decisiones. Tenía muchas dudas, pero finalmente no lo pensé y lo hice. Si me das tu amor, no quiero arroz con habichuelas. ¿Quién va a ser tu coach? Me voy con Carlos B. ¡Ay, Dios mío! Y desde aquí, de los estudios de La Voz, yo les voy a contar absolutamente todo lo que está sucediendo. Muy pendientes. Pues, trabajando, cantando. En una fiesta de él. Tú has dicho en el pasado, ¿no? Que, bueno, que no has tenido ningún problema en...